Observar la respiración, sentir el movimiento del abdomen, hacer inhalaciones cada vez más largas, extendiendo la inhalación y la exhalación, preparándonos para la práctica. Una vez que logramos ahí bajar un poquito todo lo que traemos de todo el día de hoy, de toda la semana. Comenzar de poco con la respiración Ushay, controlando la glotis, provocando su sonido parecido a un ronquido suave. Activando bandas, perineos, internaval, abdomen, sosteniéndonos desde ahí. Y vamos a comenzar juntando bien piama con piama, tratando de presionarlas entre sí. De acercar ahora bien los brazos cerca del cuerpo, dedos de las manos bien abiertos, tratando de que la zona entre hemóplatos no se nos forme un hueco, sino como si fuera una suave joroba que quiere empujar también el piso, sin levantar los hombros del piso o intentando bajarlos. Cerrar costillas, observar las curaturas naturales en el cuello, en la cintura, tratar que se mantengan, que no se exageren, que no se eliminen. Como si pudiéramos pasar la mano por abajo, pero sin exagerar, que no pase el brazo, digamos. Entonces ahí, observando, tratando de activar cada músculo, los salones empujan, intentando que los dedos de los pies estén relajados, de no empujar con los metatarsos y llevar los dedos de los pies hacia la cara, no sé si ahí me ven, sino hacia el cielo. Como si estuviéramos apoyándolos en algún lado, lo más perpendiculares al piso posible. Y despacito, desde la cadera, empujando con el talón, comienzo a levantar la pierna derecha. Tratando de alinearla, lo que yo quiero alinear es la rodilla con la cadera. Entonces, si me cuesta meter la pierna acá o estoy temblando, mejor flexiono la rodilla y mantengo esta alineación. Entonces observo ahí, hasta donde puedo llegar. Estirar, acepto, trabajo, respiro, estiro en peine, flexiono tobillo, estiro, flexiono, estiro, flexiono. Comenzando a poco, a mover el cuerpo, a prepararnos. Detengo y giro el pie, tres vueltas a un lado, tres al otro. Detengo y comienzo a bajar y subir la pierna, sin desplomarla, en cámara lenta, arriba y abajo. Si cuesta, no bajo tanto, hago movimientos más cortos. La próxima vez que llego arriba, la agarro con las dos manos, tratando de no despegar el sacro, de no mover la ladera. Si no, voy a seguir ahí alineada, talones activos, de no levantar los hombros del piso. O sea, camino lo más cerca posible del pie, pero sin levantar los hombros. Si cuesta, de nuevo la flexiono, trabajo agarrando medio donde puedo. Y si logro estirarla, trato de acercarla un poquitito más. Llevo oxígeno a la pierna, tratando de ayudarla en este trabajo, de que suelte ahí las tensiones, que se vaya relajando. Y flexiono la rodilla en el pecho, la presiono con las dos manos, relajo el pie derecho, despego el pie a la izquierda, estiro el peino. Sostengo desde el ilúteo a la punta del dedo, inhalo el fondo frente a la rodilla, agarro la planta del pie y presiono. Quiero que la rodilla se acerque a la frente, la frente a la rodilla. Y si te despegar la pierna, capaz no se vea si puedo estirar la pierna. Codo cerca, sin abrirlo, sino cerquita. Suavemente bajo cabeza, bajo piernas, bajo brazos, activo talones, presionando pierna con pierna, dedos de las manos bien enraizados, como si fueran las manos de Adomukha. Presionando con la yema de los dedos, los músculos entre los dedos. Y despacito, levanto la pierna izquierda, sin patada, sin envión, observando, sosteniendo. Recuerdo, si cuesta, la flexiona y alineo rodillas con cadera. Estiro el peino, flexiono el tobillo, estiro el peino, flexiono el tobillo. Un par de veces ahí, sostengo desde los glúteos, desde el abdomen, desde la respiración. Próxima vez, me quedo ahí, la otra pierna derecha, así activo en el suelo. Y giro el pie. Tres vueltas a un lado, tres al otro. Detengo, y comienzo a bajar y subir la pierna. Sin patada, sin envión, con conciencia, sin desplomar. Las manos siguen presionando, el abdomen sigue sosteniendo. Activando cada músculo del cuerpo. Próxima vez que llego arriba, detengo, agarro la pierna lo más arriba posible, tratando de acercarla. Flexiono rodillas en el pecho y presiono. Relajo el pie izquierdo. Despego pierna derecha, estiro en peine. Y me sostengo del glúteo en la punta del dedo. Inhalo profundo, frente a rodillas. Agarro la planta del pie, me acomodo, lo mejor que pueda, presiono. Y veo cuánto puedo estirar la pierna. Sin despegar la panza de la pierna. Estiro bien el empeño derecho. Suavemente bajo, cabeza, bajo piernas, bajo brazos, dedos bien abiertos. Activo los brazos. Las dos piernas se presionan, talones activos y las subo despacio. Si cuesta, las subo flexionadas. Acomodo el sacro. Y de nuevo, quiero mantener la curvatura en la cintura. Entonces empujo con el tal... No quiero estar ahí. Imagino que estoy con las piernas apoyadas en una pared. Empujo con el sacro, empujo con los talones. Trato de sentir esa línea de fuerza. Y de nuevo, si estoy acá temblando o me cuesta, lo que quiero alinear son las rodillas con las caderas. Y ahí veo cuánto puedo levantar la empujada. Ahí, ahí, ahí. Me fijo. Pero la alineación, ahí, firme. Saco cola, abro el pecho, apoyo homóplatos, son antromóplatos. Estiro un peines, flexiono tobillos. Estiro un peines, flexiono tobillos. Y sigo ahí. Detengo. Y comienzo a bajar suavemente las piernas, sin llegar al piso. Y las llevo a las rodillas al pecho. Y las piernas al cielo, y las piernas al piso, y las rodillas al pecho. Sin despegar el sacro. Las manos siguen presionando, el abdomen sigue activo. Próxima vez que llego al pecho, cambio el rumbo. Empujo con las piernas hacia adelante, después arriba, después al pecho, después adelante. Sigo ahí. Próxima vez que llego arriba, detengo. Sin apuro, cada uno cuando llegue, detiene. Y abrimos las piernas, con una vez corta. Con las manos a la altura de las rodillas, desde adentro, voy a presionar. Como si quisiera abrirlas más. Pero trato de no irme hacia adelante. Si no, de seguir ahí. Si cuesta, de nuevo, flexiono rodillas. Pero trato de mantener la alineación de rodillas y caderas. Si soy más flexible y llevo, agarro los dedos pulgares. Pero sin despegar ni los hombros ni el sacro. Le llevo oxígeno a mis piernas para que se suelten. Siento el trabajo. Suelto las piernas. Y llevo los brazos hacia atrás de la cabeza, apoyando hombros, codos y junto la planta de los pies. Y dejo los pies al ras del piso. Que no se apoyen. Que cuelguen. Sin quebrar cinturas, sin soltar abdomen, ni perineo. Sostengo ahí. Respiración ya, es firme. Comenzando a sentir que se va despertando el calor, la energía. Apoyo pies y suelto más todavía las rodillas. Floja. Suelta. Tratando de dejar que solo la gravedad actúe, sin controlarlas. Suavemente voy a juntar las rodillas, llevarlas al pecho. Los brazos vuelven al costado del cuerpo, presionando con palmas. Brazos bien activos. Relajo los pies. Y trato de ver cuánto puedo acercar las rodillas sin despegar el sacro. El sacro es ese hueso que tengo en la cintura, ¿sí? Entonces presiono con él. Sin levantarlo. Ahí. Activo bien. Acomodo. Y ahora voy a presionar las rodillas y ver cuánto más puedo acercarlas sin despegar el sacro todavía. Un sancho de largo de la espalda. Abrazo las piernas y ahora sí. Despego el sacro. Ombligo bien adentro. Inhalo en profundo y llevo la frente a ver las rodillas. Me hago bien chiquita. Me empiezo a balancear hacia adelante y hacia atrás. Intentando sacar la fuerza desde las bandas, desde la respiración. De no revolver los pies. De que siempre sea la misma postura. Solamente que cambia de plano. ¿Sí? O sea, no revolve los pies. Intento. Si no puedo, no pasa nada. Próxima vez, mente de arriba. Acomodo glúteos. Tratando de apoyar mejor los isquiones. Y busco que mi lumbar no se redondee. Ninguna parte, ¿no? La idea es tratar de que se mantenga nuestro huequito ahí en la lumbar. Los hombros quieren ir hacia atrás, hacia los lados. Abro el pecho. Genero espacio entre cada vértebra. Cierro los ojos y comienzo a hacer un movimiento de la cabeza. Como si dibujara una línea bisontal con la nariz. De un lado al otro. Oxigenando, comenzando a oxigenar el cuello. Próxima vez que llevo al centro de tengo. Y dejo caer la cabeza a la oreja, al hombro derecho. Como si la oreja quisiera acercarse al hombro. Y suavemente vuelvo. Y al otro lado. Un par de veces ahí. Tratando de imaginar que esa cabeza quiere apoyarse en la pared que está atrás. Que no se me venga hacia atrás o hacia adelante. Sino bien de manera lateral. Y trato de sentir el peso de la cabeza. Y sentir el cuello. Próxima vez que llevo al centro, detengo. Abro los ojos mirando un punto fijo. Y dejo caer la rodilla derecha. El pie queda ahí. No lo muevo. Dejé caer la rodilla y quedé ahí el pie. Y llevo la rodilla izquierda afuera. Voy a notar que va a costar acá. El izquierdo de apoyarlo. Saco el glúteo derecho. A ver si puedo bajarlo un poquito más. Puedo poner la mano en la cresta. Ayudándome. Y de nuevo, trato de no estar ahí. Puede estar. Yo lo sé. Entonces, trato. Si puedo y estoy bien, veo si me puedo inclinar sobre el pie. Suelto la tensión de las caderas. Vuelvo. Y voy para la mano izquierda a la rodilla derecha. La mano derecha atrás. Es para ayudarme a girar. Ahora, abro el pecho. Trato de seguir bajando la izquierda izquierda. Y estiro el brazo derecho al cielo. Y con el hombro izquierdo. Quiero ir a la rodilla izquierda. Y pasar por encima de la cabeza. Llevar la mirada a la mano. Suelto. La tensión de las caderas. Es normal sentir molestias. Así que nada. Eso acepto. Ahora está abajo. Vuelvo. Y traigo la pierna izquierda. El pie. Lo pongo en el centro. La rodilla está fuera del marco. Me acomodo. Ahora saco el glúteo izquierdo. Para tratar de bajar el isquión derecho. Observo ahí. Puedo quedarme trabajando acá. Que esto está. Ya para algunos puede ser un montón. Así que me quedo ahí. Si veo que puedo. Avanzo. Tratando de no caerme hacia la izquierda. Sino más bien irme hacia la derecha. De seguir pretendiendo bajar el isquión derecho. La columna siempre recta. Imagino que quiero hacer una cobra. Desde la lumbar. Y buscando que el cuello siempre esté alineado. No estoy ahí. Cuidame esa radical. Vuelvo. Y con la mano derecha voy a la rodilla izquierda. Con la mano izquierda voy atrás. Abro el pecho. Respiro. Y voy con el brazo izquierdo al cielo. Y voy con el hombro derecho por encima de la cabeza. Y estiro todo ese lateral izquierdo. Llevo la mirada de la mano. Vuelvo. Traigo el pie derecho adelante. Junto planta con planta en Vada Manasana. Sentándome bien en las esquiones. Y aflojo piernas. Retengo suavemente. Junto rodillas. Las abrazo. Despego los talones. Despego los dedos. Busco el equilibrio. Trato de estirarme desde la panza. Estirar bien la columna. No estoy ahí. Entonces sostengo bien el abdomen. Perineo. Rodillas se presionan. Y suelto brazos. Y veo cuánto puedo trabajar en estirar piernas. Puedo quedarme acá. Si me acuesta me quedo acá. No estoy ahí forzándome ese incendio. De a poco. Ahí lo que puedo estirar. Sostengo. Abro el pecho. Respiro. Voy a cruzar. Los pies bien cerquita. El que sabe saltar, saltar. La idea es aprender a deslizar. Por eso primero cruzo. Y voy a ir primero a la postura de cuatro apoyos. Entonces acá vamos a practicar la bendita chaturanga. A ver si tengo el cinto cerca. Entonces, si no tenemos un cinto no pasa nada. La próxima podemos probar con el cinto. Esta nos va a ayudar. Vamos a medir nuestros hombros. Ayudar a entender cómo bajar mi chaturanga. Vamos a empezar a practicar media chaturanga primero. Entonces estamos ahí. Eso hace que me ayude a no llevar los codos hacia atrás. El brazo puede hacer este movimiento. Ven sin mover la mano. El codo hacia adelante, hacia atrás. Y yo lo quiero dejar bien hacia atrás. Activar los músculos pectorales también. Para no desplomarme ahí. Rellenar el centro de homóplatos. No quiero quebrar cintura. Quiero mantener ahí la curvatura natural. Entonces yo lo que hago primero es avanzar y bajar. El codo tiene que estar sobre la mano. No es esto como tendemos a hacer. El codo tiene que quedar ahí. Y ahí puedo despegar las rodillas. Una vez que tienen este dato que está bueno para practicarlo y entenderlo con el cinto. Lo hacemos sin el cinto. Entonces, estamos con los codos hacia atrás. Rellenamos el centro de homóplatos. Avanzamos. Flexionamos. Y subimos. Para practicar esto. No va la cola ya hacia atrás y hacia adelante. La cola se queda ahí. Flexiona. Estiro. Flexiona. Estiro. ¿Sí? Si lo puedo hacer con las piernas separadas. Arriba las rodillas. Arriba cobra. Adho mukha. Adho mukha. Lo mismo siempre. Por concentrarnos en nuestro lumbar. Entonces, si estoy ahí redondo, mejor levanto y flexiono rodillas. Y ahí ven como mi columna se estira mejor, ¿verdad? Entonces, las manos presionan, los dedos presionan y los músculos que están entre los dedos también. Y vuelvo a la postura de tabla. Y vuelvo a domukha. Y vuelvo a tabla. Y vuelvo a domukha. Y vuelvo a tabla. Cada uno a su ritmo, tratando de no pasarme, de no llegar a una casa y cobre y soltar ahí. No. Ahí sigo. Como si te hubiera un tope ahí en las caderas que no me dejan bajar. Próxima domukha y me quedo. Trato de generar el arco de los pies. De que no se me venzan. Si no entiendo, no importa. Ya voy a entender con la práctica. Y voy a volver a tabla. Y otra vez voy a bajar a cobra. Abro el pecho. Sino apoyando las piernas. Sigo tan tiempo con metatarras. Y voy a domukha. Y voy a tabla. A cobra. A domukha. Tabla. A domukha. Tabla. Cobra. A domukha. Observo ese calor y esa energía que se va generando en el cuerpo. Pero la próxima domukha. Ahí me quedo. Estones al cielo. Puedo levantar un poquito talones. Refraccionar rodillas para descansar. Aunque no necesite mi columna. Pero ahí suelta. Relajo. Y de nuevo voy a tabla. Chaturanga. Me de chaturanga. Urba. A domukha. A domukha. Tabla. Chaturanga. 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 Urba. A domukha. Y ahí sigo. Una vez más. Próxima domukha. Y nos encontramos. Apoyamos rodillas al ancho del mar. Estiramos en peines. Juntando pulgares. Apoyo en la frente. Suelto. Descanso. Se llama adho mukha virasana. Esta postura. Porque la columna sigue siendo de adho mukha. No quiero redondear. Entonces quiero presionar con el pecho el aire o el piso. Seguir rotando los hombros. Empujar con las manos para que la cola vaya bien a los talones. Y me incorporo de nuevo junto las rodillas al ancho. Cambio las caderas, roto los codos, dedos de las manos bien abiertos. Y voy a despegar un milímetro las rodillas. La postura casi es igual. ¿Sí? Solamente que despegue un milímetro pero se siente bien distinta. Sigo rotando codos. Sigo rellenando el centro de homóplatos. Y voy a poner la cola atrás y arriba. De nuevo la mucca. Levanto talones. Miro las manos. Flexiono. Separo. O las puedo dejar juntas también. Y voy a saltar o caminar con un pie. Y el otro. Adho mukha virasana con el ancho de caderas. Recuerdo que las caderas son nuestros isquiones. No es que son nuestros glúteos. Así que siempre alineando huesos. Tratando que las rodillas no se me junten. Que estén sobre el talón. Y me agarro los ojos. Peso metatarsus. El abdomen apoyado. Si me queda acá. No. Flexiono rodillas hasta que se apoye el abdomen. Y quiero siempre buscar que no se me rondee la lumbar. Peso metatarsus. Los hombros recuerdan. Quiero ahí, si no, que suba. Trato de generar el arco en los pies. Y sacar un poquito siempre los talones hacia afuera. Porque lo que pongo paralelo es la parte de afuera del pie. Suelto brazos. Manos al lado de los pies. Manos a caderas. Tiro de ellas. Subo la columna. Paro, leo del piso. De nuevo genero. Viene ahí la lumbar. Y hago saludos en el pecho. Codos pegados a costillas. De dos pulgares a esternón. Sigo sacando cola. Imagino que alguien tira mis caderas hacia atrás. Y yo llevo el peso metatarsus. Alargo la espalda. Y suavemente empujando con los pies. Subo. Voy a ir un poquito a la ventana. Que ya me está dando calor. La puerta mejor. Cerrada. Y entra un poquito de viento. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Entonces. Pies juntos. Rodillas juntas. Agarro dos pulgares. Perdón. No agarro dos pulgares. Juntos dos pulgares. Y trato de activar las piernas. Si vean esto. Mis rodillas. Quieren apuntar un poquito hacia afuera. Activar el arco de los pies. Empujo con los pies. Bien activo todo el cuerpo. No es que quiero agarrotar. Los glúteos son muy comunes agarrotarlos. Entonces trato de encontrar el tono que sostenga sin tensión. Brazos al costado del cuerpo. Trato de ensanchar y alargar la espalda. De llevar el peso a metatarsos. De sentir esta postura de Tadasana firme. Que crece desde los pies hasta la peronilla. Voy a prepararles para hacer algunas variantes de salud al sol. Abrimos los ojos mirando un punto fijo. Arriba brazos en Urba Hastasana. En esta versión de Urba Hastasana.